¿Qué tal amigos? Hoy les voy a enseñar a cómo buscar mensajes de WhatsApp por fecha específica y lo haremos de manera sencilla en tan solo unos pasos, pero antes de comenzar el tutorial los invito a suscribirse al canal. Ahora sin más, ¡comencemos! Lo primero que haremos es ingresar a WhatsApp, damos un clic. Seguido, vamos a elegir un contacto para hacer este ejemplo, damos un clic. Ahora iremos hacia la parte superior y daremos clic al nombre del contacto, damos un clic. Seguido, daremos clic a la parte media donde dice buscar, damos un clic. Ahora iremos hacia la parte inferior derecha donde tendremos el logo de un calendario con una lupa y daremos un clic. Seguido tendremos la fecha para poder elegir, en este caso podemos elegir por día, por mes y por año. Vamos a hacer un ejemplo y voy a elegir para este ejemplo, el 10 de septiembre de 2024. Presionamos en ir a la fecha, damos un clic. Y como verán nos lleva directo a esa fecha para ver el mensaje de manera más rápida. De igual manera podremos filtrar por año para que nos den resultados específicos. Y bueno amigos, de esta manera es como estamos finalizando este tutorial. Si te gustó este vídeo te invito a suscribirte al canal, darle me gusta, dejar tus comentarios, compartirlo con algún amigo que no sabía este atazo. Ya sabes que conmigo, hasta la próxima.